Sino, la reina del Caribe, noventa y ocho punto tres. No se pierdan, entre Compas TV, donde hablamos de fútbol y más, muy en serio, todos los viernes a las ocho de la noche, en Cable Tica TV, Canal Ocho Análogo y Quince Digital, Radio Casino de Limón, noventa y ocho punto tres FM, y redes sociales. La interacción entre la comunicación deportiva, el entrenador, el jugador y el aficionado. No se pierda, entre Compas TV, viernes ocho de la noche. Deportivo Atlántico. El análisis, el acontecer, la opinión, crítica y todo lo referente al deporte nacional e internacional, de la mano de un equipo de profesionales y conocedores, todo con nuestro estilo único. Lo encuentras en Deportivo Atlántico. Sintonice y participe con su comentario. Deportivo Atlántico. Radio Casino, noventa y ocho punto tres FM. Hola, qué tal amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenos días al iniciar este espacio deportivo atlántico correspondiente a este día viernes. Con un saludo muy, pero muy especial para usted, querida y querido oyente. Dónde esté, cómo esté, con quién esté, acuérdese que Dios está con nosotros. Este Dios maravilloso, bondadoso, amoroso, misericordioso, reconciliador, sanador, salvador, esperanzador, acariciador, esperanzador. Ese Dios que cuando uno se arrepiente verdaderamente de los pecados cometidos es un Dios absolutamente perdonado. Es un Dios que siempre, 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 siempre está con los brazos abiertos de par en par para recibirnos, para darnos esa paz que usted y yo tanto anhelamos y buscamos. Esa paz, ese gozo, ese contento que usted y yo tanto anhelamos y buscamos y que solamente en él lo vamos a hallar porque él es el camino, es la verdad y es la vida. Bueno, un saludo muy pero muy especial, un abrazo grande a usted, querida y querido oyente en la zona atlántica, en la provincia de Limón, específicamente en la noventa y ocho punto tres FM de Radio Casino y, por supuesto, el saludo para usted que nos escucha fuera de nuestra provincia, fuera de nuestro país, a través de las redes sociales. De inmediato, el saludo también para Sergio Alfonso Díaz y Ramírez. Buenos días, don Carlos, qué gusto que nos podamos encontrar de vuelta como cada mañana. En este viernes, inicio del fin de semana acá en la noventa y ocho punto tres y también en las redes sociales donde nos pueden observar en Facebook y en YouTube. Saludos para todos los que nos están sintonizando, que estén muy bien. Mañana nublada acá en el centro de Limón. Un saludo para todos, buenos días y bienvenidas. Bueno, Sergio Alfonso, no cabe ninguna duda que se puso bonito el campeonato el torneo con ese triunfo del equipo del Santos ayer en la noche, transmisión de Deportes Casino. Tres goles por dos. Un partido, a ver, no sé si lo pudiste ver, Sergio. Sí, claro. Ok. Un partido que fue muy diferente la primera a la segunda parte. A ver, en la primera parte me gustó el fútbol no solamente porque la forma en que se jugó el equipo del Santos de Guapiles, sino también porque era fluido, porque era bonito, porque era rápido, porque era hasta bastante intenso, no así como al 100%, pero sí muy bonito, muy atractivo. Un equipo de buen fútbol, no de bonito fútbol, sino de buen fútbol, en donde uno observaba claramente, claramente el parado del equipo del Santos de Guapiles, un 4-4-2, que a veces se constituía en 6-3-1, en fin, dependiendo de las circunstancias, pero un equipo del Santos de Guapiles, Sergio, no sé si lo comparta conmigo, que en la primera parte jugó a su antojo y gran parte de la segunda parte también lo hizo a su antojo. Pienso que, a pesar de la negativa del señor Rudé, siento que leyó mejor el partido del señor Rodríguez que el técnico de la Liga Deportiva Alajuelense. Y una segunda parte que, a ver, como que las cosas cambiaron, hubo más roces, hubo más faltas, menos calidad en el fútbol, muy, 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 muy marcado, especialmente Isi y Paradella, en el caso de la Liga Deportiva Alajuelense, marcando un bien a estos dos jugadores, Sergio Alfonso, que hay que comentarlo, por aparte, ayer hicieron, como lo han hecho desde hace días, especialmente Paradella, como ha venido subiendo de juego, nos ha deleitado con varios goles con su pierna izquierda y ayer también anotó con su izquierda y también con su derecha, y un Isi que dirán la gente, bueno, ¿qué es lo que hablan tanto de Isi si no anota? Pero realmente yo le digo algo, Sergio Alfonso y querido oyente, ¿cómo asiste este muchacho Isi? De hecho, hay un dato con respecto a eso, profesor, porque el jugador que tiene más asistencias en el torneo de Randalas o FIFA, con 12, pero Jabón Isi, me parece que ayer, si no me equivoco, ayer llegó a 10 asistencias, así que tiene una doble función, eso a veces participa como 9 y otras veces toma el rol de 10 y en ambos es protagónico en el equipo del Santos. El jugador que tiene 10 asistencias, Jabón Isi, el jamaiquino, es fundamental en este engranaje del equipo del Santos. Sí, pero también además Sergio Alfonso es un jugador, y querido oyente, es un jugador que no se limita a las asistencias, a buscar la forma de anotar, sino que también baja, baja a apoyar a sus volantes e inclusive baja hasta la defensa. Es un jugador verdaderamente increíble. Ayer hizo un pase para el segundo gol, qué claridad. Es una jugada de mucha, mucha, mucha calidad, profesor. Yo en la transmisión lo comenté y dije que a veces nosotros, los que vemos el fútbol, nos fijamos en el último hombre que tocó el balón, pero fue una jugada de equipo, una jugada de conjunto, un gol de grupo, que ayúdeme a decir, en donde participaron tres o cuatro elementos diferentes del equipo del Santos de Guápiles, pero con una jugada, con unos pases tan precisos que dejó mareado a la defensa de la Liga Deportiva La Juelense. Me llamó la atención en la conferencia de prensa Sergio Alfonso, que el técnico del equipo de Santos, el señor Erick Rodríguez, habló de que se dieron cuenta de que Fabrón iba a jugar como lateral derecho, porque no viajó a Salvatierra. Y óigame, entonces dice que ubicó a Paradella por ese sector, porque sabía que iba a obtener beneficios. Lo hizo pasar una muy mala noche. Óigame, óigame, Sergio Alfonso. Pero mala noche. Anoche soñó con él. Sin palabras. Sin palabras. Todo lo que hizo Paradella con Fabrón. Es que, es decir, yo creo que ni el recurso de la jugada violenta valía, porque, por ejemplo, en la primera anotación, lo dejó viendo para el Ciprés, como se dice popularmente. Y la forma también, eso durante todo, es que mucho del juego del Santos pasó por ese sector, porque en la otra jugada también, el Pipo González, como dijo, voy a decirlo así, como postearon los amigos de Tigo, quienes transmitieron el partido, búsquenle cintura nueva al Pipo, fue lo que dijeron. Sí. Porque realmente se vio muy bien el Santos de Guápiles en ese sector, en todo el partido, pero en ese sector específico, donde, pues, sobre todo, inclusive tuvo que salir Fabrón. O sea, el cambio fue necesario. Fue necesario porque el muchacho, de verdad, no tuvo una buena noche. Fue complicadísimo el partido para él. Sí, 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 sí. A ver, Sergio Alfonso, a uno le quedan muchas dudas sobre, voy a pasar un momentito, voy a abrir paréntesis, le quedan dudas sobre la defensa de la selección nacional. Porque lo de Fuller, el día miércoles en la noche, de devolver un balón al centro del área para que el equipo se empiece a anotar el segundo gol, uno dice, caramba, y es uno de los titulares. Los que ha tenido regularidad en la selección, ha tenido regularidad. Acordate también algunas jugadas en las que ha fallado. Ayer hablábamos, y ayer viendo a Fabrón jugando contra jugadores extranjeros, con jugadores de mucho colmillo, con jugadores muy interesantes, pasó una velada, pero terrible, 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 terrible. Y ahí es donde uno dice, caramba, qué bien, y hay que tomarlo en consideración, qué bien la defensa del Deportivo de Zapriza. Es decir, en estos dos partidos, en estos dos partidos muy bien la defensa del Deportivo de Zapriza. Lástima esa segunda parte, lástima, me refiero al fútbol que vivimos en el primer tiempo. Fue muy diferente al segundo. Como más sabado, ¿verdad, Sergio Alfonso? En el segundo tiempo. Sí, es que, ¿sabes qué? Pienso que hubo un tanto despliegue físico del equipo del Santos, que lo hemos dicho. O sea, no es un equipo que ha tenido oxigenación de cargas, es un equipo limitado en cuanto a la cantidad de la planilla. Uno sabe la alineación del Santos, uno se la sabe en memoria. Uno sabe cuáles son las variantes. Dos, tres, cuatro cambios. Exacto, uno sabe las variantes, a diferencia de un, por ejemplo, un herediano que tiene una gran cantidad de jugadores. Entonces, hubo un despliegue físico muy grande, que vos lo viste al final de la segunda parte. ¿Cuántos jugadores con acumulación de ácido láctico, verdad, en el equipo del Santos que inclusive tuvieron que algunos abandonar de cambio en ese sentido? Entonces, yo creo que, y también porque no cuenta con las instalaciones, por ejemplo, para prepararse y recuperarse fisiológicamente, como inclusive lo dijo Rude, de que ellos tienen el cara. Eso lo mencionó en conferencia de prensa. Entonces, todo este tipo de aspectos y una cancha sintética es más dura. Se sabe que es más dura que una cancha natural. Entonces, este tipo de aspectos dejó una factura al Santos que se fue diluyendo en la segunda parte. No siento, ojo, yo no siento que porque Alajuelense haya tenido, digamos, una gran virtud en ese sentido. No siento porque Alajuelense hizo los cambios de lo que tenía que hacer. Pero tampoco usted vio avasallador sobre el arquero del Chacarruiz. No, no. Más bien había control del equipo del Santos. Lamentablemente, para las aspiraciones del Santos, cae esta anotación que le da vida, como lo dijo Rude en conferencia. O sea, nos deja más vivos ahora con un 3-2 para ir a plantear este partido. Con un detalle, por ahí yo no sé si viste los papelitos ayer que vio Erick Rodríguez, ¿verdad? Que hizo un dibujo y dijo cada quien a quien tenía que marcar. Lamentablemente, pues al final cae esa anotación. Pero sí te digo, o sea, que me preocupó cuando empecé a observar jugadores del Santos con tanto esfuerzo y con tanto cansancio que no es para menos tampoco por todo lo que corrieron en la primera parte. El equipo del Santos tiene un aspecto que quiero agregar nada más para que usted continúe con el comentario. Es que es un equipo que anota mucho, pero es un equipo que le anotan mucho. Y ayer quedó reflejado. Pero ayer con una defensa un tanto más férrea, me parece, porque hubo algunos descuidos puntuales. Yo creo que ese por lo menos un 3-0 se podría haber repetido, inclusive un 3-0 como sucedió con el Deportivo Zaprisa. Pero cae esa anotación lamentable para el equipo del Santos. No está la serie perdida, pero puede inclusive aprovecharlo en su favor para este partido de vuelta, si pone los pies sobre la tierra y sabe que no ha ganado nada. Porque si el Santos va a esperar con un 3-1, va a esperar lo que hace la Juelense, probablemente salga con goles en su marco. Pero el equipo más goleador y también uno de los más goleados, curiosamente, ahora esos datos los tiene el Santos, pues tiene un 3-2 que te mete una bofetada en el último minuto del partido y hace que el Santos tenga que ir a planear su partido para ir a buscarlo y no para ir a esperar. Creo que eso va a ser un condimento esencial para que tengamos un muy buen partido este próximo domingo, profe. Sí, a ver, durante todo el campeonato, el equipo del Santos prácticamente ha tenido una alineación uniforme, casi que la misma, uno, dos, tres. Yo creo que rara vez ha habido cuatro cambios en el equipo del Santos, ha existido el equipo del Santos. Tres cambios, por lesiones, por alguna modificación, por suspensión. Pero Sergio Alfonso, querido y querido oyente, ¿cuántos partidos ha jugado el Santos? El Santos ha jugado más encuentros que la Liga Deportiva de la Juelense. Sí. Más encuentros. La Liga quedó en la primera de la CONCACAF eliminado, eliminado. La Liga, el Santos no, el Santos siguió. Siguió contra Plaza Amador y siguió contra el equipo de Canadá. Pero a eso súmele Sergio Alfonso, en su excelente análisis, súmele que cuántos partidos ha jugado, por ejemplo, Cristóbal Menezes. Por decirle un jugador. ¿Cuántos ha jugado el señor Rodríguez? ¿Verdad? ¿Cuántos partidos ha jugado? ¿Cuántos ha jugado para Adela? Y si usted se pone a analizar a la alineación o los nombres de los jugadores de la Liga Deportiva de la Juelense, yo creo que ninguno ha jugado prácticamente todo el campeonato. Prácticamente no. Yo creo que Johan Venegas es uno como de los más puntuales, como de los más alineados, pero tampoco alcanza a lo del señor Rodríguez. Sí, porque recordemos que a la Juelense en algunos partidos ha jugado con sus fichas más jóvenes, inclusive. Ha hecho variantes. Claro, claro. Bueno, podría ser, alguien para debatirme podría decir Moreira, pero Moreira no tiene desgaste físico. Pero ¿cuántos desgastes físico ha tenido, por ejemplo, Rodríguez? ¿Cuántos? ¿Cuántos ha tenido Cristóbal Menezes? ¿Cuántos ha tenido Paradella, Isi? Yabon Isi, uno de los más regulares. ¿Verdad? Por eso. Pablo Arboin. Pablo Arboin. Este, el mismo jugador Bennett, que ayer, oígame, lo de ayer con Bennett fue una cosa que yo decía, ¿cómo hacen para insistir en que siga jugando si las condiciones no eran precisamente las mejores para Bennett? Entonces, a ver, el Santos no tiene un CAR. Y es que cuando usted y yo hablamos del CAR, querido y querido oyente Sergio, es que en el CAR hay todos los implementos, llamemos de gimnasia, todos los implementos medicinales, todos los, todo lo que usted se puede imaginar. Sí, toda la atención pospartido. Toda la atención pospartido. Y toda la atención para, no solamente el pospartido, para la recuperación, pero casi que absoluta de todos, sino para tirones, para toda esa cuestión. Todo el acceso a cámara hiperbárica y todo este tipo de... Tienen, 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 tienen exactamente de todo. Un equipo como a la Jolene se tiene acceso. Ayer, ayer nosotros, ayer hacía comentario este servidor de que en más de una oportunidad, don Horacio Esquivel, que nos está escuchando, lo que se utilizaba era un extrañón con agua. Sergio Alfonso, así se recuperaban más de un jugador del equipo de Limón. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay con eso. Sí. Y con eso, don Horacio Esquivel hizo que el equipo de Limón FC fuera uno de los mejores del país. Un balde hielo de hielo. Sí, 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 así se hacía. Y se hace. Bueno, entonces, yo siento que, a ver, si compartes conmigo, Sergio Alfonso, yo siento que ayer había necesidad de, con el 3-1, hacer cambios, pero no cambios en la estructura del equipo, sino cambios ya de decirle, venga, salga, salga. Pensando como en refrescar piernas y en defender más que buscar el cuarto, dice usted. Yo siento que sí. Es estrategia, es estrategia. 3-1, pero es que, a ver, Sergio Alfonso, y querido y querido oyente, voy con mi parte y acepto lo que me quieran decir, pero le voy a decir algo. Si yo tengo un, si yo estoy ganando 3-1 y un jugador me está dando del 100% que normalmente me dio en el primer tiempo, me está dando un 70%, Sergio Alfonso, ¿qué hago yo? No, este partido no define todo. Yo siento que darle un poquito de descanso al jugador para que refresque piernas, para que se quite un poco el peso de encima, porque yo estoy totalmente seguro, porque para mí es uno de los mejores técnicos que hay en este momento en el país, el señor Erick Rodríguez ha sumado los minutos de cada uno de sus jugadores. Creo que en la teoría usted tiene absoluta y totalmente la razón, pero en la aplicación o en la ejecución de la teoría, creo que se queda corto el equipo del Santos de Guapiles. Por supuesto. A la hora de mirar los hombres que tiene, y no estoy hablando de calidad, no, no. No, no, no. Porque lo que pasa es que hay muchos de ellos, por ejemplo, muchos de estos muchachos, y esto es una realidad que creo que nadie puede negar, pero le hace bien al fútbol nacional desde un plano general, que si el Santos fuera un equipo con un presupuesto más amplio, probablemente muchos de estos muchachitos que están ahí, que son de cantera, no estén en el primer equipo. No. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, yo sé que el profesor Eric confía mucho en ellos, pero cuando los ponemos en balanza, no es equitativo. No es equitativo, porque muchos de ellos, por ejemplo, ahorita le digo el nombre de uno de los que ingresó, es un muchacho muy joven, que desde los 11, 12 años es canterano del equipo del Santos, pero no tiene tal vez la experiencia o el nivel para suplir, por ejemplo, a un Paradela, a un Jabón Is. O sea, son jugadores que están en otro nivel. Están en proceso. Están en proceso y están los jugadores que están en la titular, están en otro nivel, muy amplio y superior a los que están en formación, en proceso, como usted lo acaba de mencionar. Sí, es que hay que observar algunas cosas. Por ejemplo, lo extenso de la planilla buena que tiene el equipo de la Liga Deportiva, imagínense que en banca quedó Celso y Brian, que son jugadores, bueno, de un colmillo. Usted se da el lujo de tener a estos jugadores en banca, profesor. Sí, por eso. Pero también tenés ahí a Alonso Martínez y a Aronso Suárez. Por eso, no, 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 no. Estamos hablando de la experiencia y la no experiencia de los jugadores del equipo del Santos de Guapeles. Pero eso es todo un proceso. Exacto. Todo un proceso. Pero me diste la razón teóricamente, pero también, Sergio Alfonso, es que yo sigo pensando que en la teoría y en lo lógico, había que hacer cambios ya de jugadores. Había que hacer cambios de jugadores. Por ejemplo, usted vio el partido, obviamente yo lo vi, pero lo de Bennett, es que no, ya no daba, ya no daba. Y es un defensa, hay un defensa en esas condiciones en las que el equipo contrario, la Liga Deportiva Alajuelense, se ve con un 3 por 1 y sabe que tiene que hacer lo indecible para por lo menos acercarse un 3 por 2 y por qué no un 3 por 3. Pero, ok, estamos totalmente de acuerdo en que los jugadores del Santos, la banca del Santos no es la misma banca ni de Zapriza, ni de Heredia, ni de Arajuela. En eso estamos totalmente convencidos. Ahora, Sergio Alfonso, yo mencionaba a estos dos elementos, a Brian Ruiz y a Celso Borges, porque ¿con qué nervios van a estar estos dos muchachos a jugar? Estos dos jugadores. Mientras tanto, un muchachito jovencito, a mí también se me escapan los... Jeremy Gómez, ya le busqué el nombre. Jeremy Gómez es el que entró por Josimar Méndez. Por eso. O sea, ves que en un lado entra un Jeremy Gómez que está dando los primeros pasos y en el otro entra Brian Ruiz, el jugador, uno de los más grandes de la historia del fútbol de Costa Rica contra Celso Borges. Claro. Es decir, hay una diferencia muy notoria. Con esto, yo sé que los dos estamos en acuerdo en que no es que estamos diciendo con una mentalidad que pobrecito el Santos. No, el Santos tiene un muy buen equipo. No, 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 no. Y la serie no está perdida, a pesar de que cayó esa notación. Pero, pero a ver, Sergio Alfonso, yo sí que no comparto al 100% lo que usted acaba de decir de que la serie no está perdida. No, la serie no está perdida para la Liga. Para el Santos, el Santos juega con dos marcadores. Juega con la victoria y con el empate. No puede darse el lujo de perder. Estamos de acuerdo. Pero en este momento, el equipo que tiene que decir que no está perdido es el equipo de la Liga Deportiva de la Juelense. Que nos deja vivos, dijo Rude. Ese gol de Johan Menegas que es polémico también por todo lo que parece que se va a venir, por la forma en que celebró y por lo que le dijo a los aficionados de a la Juelense, inclusive, que con video parece que va a haber análisis y tiene que haber una sanción. Se cree tres a cuatro partidos. Yo leí lo que dijo. Sí. Yo no escuché, leí los labios. Sí, yo le capto perfectamente la idea suya acerca de Alfonso, pero ahí discrepo. Yo al Santos en este momento le doy más ventaja que la Liga Deportiva de la Juelense. Y yo estoy de acuerdo. No fue lo que quise decir. Estoy en la misma sintonía que usted. Ahora le voy a decir algo. Luis Octavio Sainz y Hernández, mi querido compañero, habló de algo interesante. Al Santos que tanto le cuesta ganar en casa, ganó ayer. Y al Santos que le dio más fácil ganar de visita, va de visita. Entonces, en este momento, a ver, uno puede decir que casi, 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 casi está definida la serie entre Zapriza y el club Sport Heredia. Ahí el pulso pareciera estar echado. Casi. ¿Verdad? Pero acá no. Pero en este caso, no. Pero yo no tengo que pensar en quién, en este momento, tengo que pensar en que el Santos está en ventaja. La Liga Deportiva de la Juelense. La ventaja que tiene es todo lo que esta mañana han pasado los jugadores para la recuperación. No sé el equipo del Santos qué equipamiento tendrá para la recuperación. Sé todo lo que y le voy a hacer algo muy, pero muy importante desde el punto de vista de la vista mía, como digo. La ventaja grande para ir al corte que tiene Santos sobre la Liga Deportiva de la Juelense, al 100% lo aseguro. Es más técnico el señor Erick Rodríguez que el señor Rudez. Buen tema. Me gustaría añadir algo, si me lo permite para ir a la pausa. No, 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 no. Y es que, profesor, creo que el sinsabor que dejó el 3x2 para el Santos de Guapiles lo va a hacer ir a buscar el partido en Alajuela porque el 3x1 quizás pudo haber dejado un mensaje de superioridad del Santos de ir a defender esos dos goles de diferencia y vieras que a mí me parece que el Santos suele ser muchísimo más efectivo cuando ataca que cuando espera. Por supuesto. Vamos al corte. Sí, señor. El Colegio Universitario de Limón abre periodo de matrícula para el primer cuatrimestre 2022 en todas sus sedes. Nuevos ingresos del 15 de noviembre al 24 de diciembre y del 3 al 5 de enero del 2022 los diplomados a ofertar son contabilidad y finanzas dirección de empresas gestión logística operaciones logísticas portuarias y gestión de la salud ocupacional. Inicio de elecciones 31 de enero del 2021 para asesoría e información comunicarse al teléfono 27 98 13 49 más información en la página de Facebook del Colegio de Limón Colegio Limón porque su historia universitaria comienza aquí si piensas en tecnología piensas en cosivo seriedad y compromiso ubicados frente a Plaza Puerto Limón contáctenos al 83 99 25 92 y al 27 98 0801 Cosivo excelentes precios personal capacitado y una amplia trayectoria nos respaldan somos Cosivo líderes en tecnología Somos el señor de la compra y venta somos Mr. Mas visítenos en nuestra nueva sucursal en Limón Mr. Mas San Juan frente a la Suzuki venda compra y negocia con nosotros comuníquese por medio de nuestro WhatsApp al 89 96 76 76 además visítenos en nuestras dos sucursales ya conocidas Mr. Mas Catedral y Mr. Mas a la par de Flor de China en Mr. Mas brindamos soluciones farmacia británica farmacia británica para acompañarlo para acompañarlo en Panadería Bosman esto es Deportivo Atlántico esto es Deportivo Atlántico continuamos en este espacio Deportivo Atlántico yo siento que el equipo de del Santos va con convencido de que puede hacer un gran papel en el el próximo el próximo domingo yo estoy seguro de que el trabajo que han hecho ellos durante todo el año los estimula en demasía para el próximo domingo me desea usted extra micrófono que el 3 por 2 ese ese segundo gol de de Moya perdón de Venegas Venegas siempre los confundo no sé por qué si de Venegas que muy probablemente probablemente no esté Venegas en este partido si probablemente no esté de eso vamos a hablar ya casi yo siento que a ver cuando uno recibe un impacto de ese la reacción normal es vamos a recuperarlo vamos a recuperarlo bueno qué te parece lo de lo de lo de lo de Venegas David Dudman perdón alguien no 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 sé quién del Deportivo de esa pista no sé cómo no me acuerdo el nombre de jugador que fue que fue sancionado porque también hizo un insulto al público y fue aquí en Limón algo dijo y lo suspendieron varios juegos la lectura de los labios está muy clara muy muy clara en lo que Venegas es muy explícito lo que fue muy explícito muy evidente muy evidente llama la atención de que un jugador con tanta experiencia una persona tan tan jovial tan cordial tan buena gente te acordás de que tiene la historia de que en una oportunidad una persona se iba a lanzar en un ahí en el en la ruta entre San José y y a la Juela y al aeropuerto hay un puente del río Virilla y que el señor se iba a lanzar y que Venegas detuvo el carro medio puente y todo lo demás claro es una gran persona yo he tenido la oportunidad de conversar una vez con él pero algo muy fuerte le estaban gritando en la gradería los propios liguistas que él se fue exactamente la respuesta fue no hacia los aficionados del Guapiles del Santos de Guapiles sino fue hace un grupo inclusive uno de los aficionados cuando él le responde esto hace el intento profesor como a lanzarse a la cancha o sea ve que nosotros reprochamos lo que sucedió en Liberia y nuevamente tenemos acontecimientos no agradables o aceptados la respuesta de Johan Menegas no es correcta pero también hay una insinuación lo están incomodando lo están insinuando le están faltando al respeto y él reacciona es un ser humano yo no lo estoy defendiendo va a tener una reacción va a tener un castigo probablemente por esta acción se pierda lo que queda del torneo para la Juelense que puede ser este partido o más pero es un ser humano que también a eso hay que entenderlo y la gente debe tener una actitud profesor de ir a a disfrutar de los encuentros de ir a ver que esto es un show que es un espectáculo y no tomar las cosas de manera personal cuántos días cuántos años cuántos minutos cuántos meses para poder ir a presenciar en vivo un partido para que se den estas situaciones ¿verdad? es que es realmente inconcebible ahora queda claro yo exonero de toda culpabilidad a la organización del Santos en cuanto a esto a ese asunto del comportamiento del público de la Liga Deportiva de la Juelense el equipo del Santos está totalmente exonerado sí eso es definitivo sí no tiene no tiene culpa no sé si escuchaste un paréntesis nada más las declaraciones de Erick Rodríguez cuando menciona que le dolió yo como guapileño ver a mucha gente que él conoce que es de guapiles con la camisa de la Juelense sí sí claro a ver están en su derecho pero yo entiendo el concepto o la idea original de lo que él quiere decir bajo el esfuerzo de tener un equipo llamado pequeño disputando estas instancias el Santos y eso lo hemos dicho muchas veces carece de afición ojalá ojalá yo no sé si usted recuerda profesor en la era del macho Mora con el Santos que ellos tenían barra yo lo acuerdo muy bien se llamaban la marea roja tenían afición y eso se ha perdido con el tiempo sí 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 pero es una es una verdadera una verdadera lástima eh es decir Sergio Alfonso cada quien tiene derecho y el libre albedrío para vestirse como guste como quiera ¿verdad? eso es lógico pero yo siento que uno si si yo vivo en Limón y soy del equipo X yo considero que por lo menos desde mi punto de vista no es oportuno que yo me vista con la camiseta del grupo X eso eso duele eso duele y eso es lo que manifestó el señor Eric Rodríguez en el día de ayer bueno hubo dos polémicas ¿verdad? la polémica de David Guzmán en el partido entre Zapriza y y el equipo de clubes por Herediano y ayer lo de Johan Venegas bueno y hoy hubo un pronunciamiento del deportivo Zapriza que dice que que tiene un trauma cráneo encefálico eso dice Zapriza bueno solo voy a decir eso eso dice Zapriza eso dice Zapriza eso por supuesto bueno esto Sergio Alfonso salgámonos un poquito porque ya viene el partido de Punta Arenas y Liberia si 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 la segunda división viene el partido del barrio y los marineros y usted me dio la noticia ahorita de que es que no estuve durante toda la mañana prácticamente en oficina me da la noticia de que Panamá está tomando las cosas pero bien 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 en serio claro y tiene un partido de fogueo ni más ni menos que con la selección de Perú va a visitar va a visitar Perú este próximo 16 16 de enero el partido será en Lima frente a ese partido será a las 4 de la tarde hora de Perú a las 4 de la tarde entre la selección de Perú y la selección de Panamá un amistoso internacional 16 de enero 16 de enero con miras a enfrentar el partido acá en Costa Rica o la próxima jornada triple que tiene la selección de Panamá el primer partido ellos en la primera estación es acá en Costa Rica sí y qué día juegan en Costa Rica el primer partido me parece que el 16 de enero estás muy cerca de los partidos que tiene que jugar cada equipo ¿verdad? porque cada equipo va a jugar 3 partidos en forma consecutiva recuerde que son 3 3 y 2 así es como se pero no 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 la última la última ya la voy a mencionar sí sí la última es el 2 de febrero la que sigue la que sigue sí digamos me refiero de las 3 jornadas que tiene sé que la la tercera es el 2 de el 2 de febrero correcto pero ya le voy a mencionar la fecha exacta sí sí porque es sumamente sumamente interesante ahora bien ya para terminar el el programa decirles que bueno eh puntarenas liberia 1 por 0 ganó el equipo de puntarenas en iberia mediante planteamiento desde el punto de penal y 0 por 0 el equipo del barrio méxico y el equipo de marineros así es que en ese momento el que ha sacado la tarea con los 3 puntos ha sido el equipo de puntarenas muy criticado puntarenas eh un solo remate a marco y fue gol bueno es el 27 profesor bueno o sea está está cerca juega el 16 contra perú y el 27 acá en el nacional 11 días después juega contra costa rica bueno entonces eh les decía que puntarenas sacó la la tarea efectividad un 100% un tiro a marco y gol ¿verdad? así es que eh vamos a ver qué pasa el próximo en este cierre eh el 1 por 0 eh favorece a puntarenas definitivamente pero queda como como en el aire ¿verdad? en el aire y el 0 por 0 de Barrio México y el equipo de marineros pues todavía deja en más suspenso estas series entre estos eh cuadros estos equipos que luchan por volver a la primera división nada más agregar profesor que el partido de entre Barrio México y marineros será mañana a las 7 de la noche y el partido entre puntarenas y liberia será el domingo a la 1 de la tarde pues la comoda de las televisoras ¿verdad? sí pero a mí no me parece mañana eh un partido cuando se está efectuando la teletón son son criterios sí criterios que comparto plenamente nos vamos profe sí nos vamos ya viene comentarios al día un neumólogo puede ayudarte a determinar enfermedades como bronquitis asma enfermedades pulmonares obstructivas crónicas la falta de aire y enfermedades similares en Caribe Care contamos con esta importante especialidad para citas e información llame al 2798 4949 la universidad metropolitana castro carazo unca ofrece la carrera que usted anhela todo en el marco de la excelencia horarios a su gusto ambiente incomparable atención de primera instalaciones cómodas y agradables para que usted estudie y se prepare de la mejor manera personal altamente calificado es decir la U de sus sueños unca la universidad que hoy por hoy está mejor que nunca disfruten DCV variedad en comidas sin mucho que esperar un delicioso menú y los más tentadores postres o deleite su paladar con nuestros helados solo o acompañado venga a DCV le atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche costado norte de la catedral en Limón Centro DCV ¿Necesitas una consulta de ortopedia? ¿Necesitas una cirugía de ortopedia? con esta nueva enfermedad del COVID-19 te ofrezco consulta online teleconsulta desde donde estés solo necesitas contactarnos al 27980100 o al WhatsApp 8702-7747 te explicamos los detalles para calificar a ese tipo de consulta los precios por supuesto la mitad de la consulta presencial llámanos y quedamos a la espera Limón estoy para servirte soy el doctor José Iturriaga siempre a tus órdenes te esperamos deportivo ¿no?